A is for Hablas en inglés y todos B is for C C is for Chocando con tu cola D is for Tuki, hijo de la noche, hijo de la noche E is for Estoy encerrado en el baño de mi casa, la puta madre F is for Biumba Biumba Bi 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 G is for GTA 6 El, el, el El juego play H is for ¿Cómo te va? Me la está chupando I is for Un cercoi J is for K is for L is for La plata para carla M is for Fica de la paloma N is for DEL CASTO O Is for P Is for Paraguaso Q Q Is for Quimioterapia R Is for Rumbavium S Is for Sé que te vas a las nueve Sé que te vas cuando llueve T Is for Te voy a chupar la concha U Is for V Is for Viviana Canosa W Is for Wigs They play on the wigs And a DBB nice cut to have X Is for Y Is for Easy 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 Z Is What am I?